Están diciéndole a las chicas que te vas a portar Oso se ve esto Lo padre de este pescado Abrazense, abrazense Hola chicas, bienvenidas a un nuevo video Espero que se encuentren siempre muy bien Yo me siento muy feliz de estar con ustedes en un nuevo vlog Miren, aquí ando lidiando, aquí ando lidiando chamacos Miren, voy llegando de ir por Elías a la escuela Me bañé así en friega y me dejé el cabello secar al aire libre Y se me está secando de una manera bonita Y vean como regresé de chapeteada Tenía rato que no me pasaba, no traigo nada de maquillaje Y vean, mis chapetes son naturales Y ahorita sí me voy a chapetear Ahorita sí me voy a maquillar Aquí traigo esta niña porque anda de inquieta Estoy ya dándole bibi chicas Porque quise empezar con la lactancia mixta Para que Valentina estuviera en su peso correcto Y pues estoy batallando De repente lo agarra, de repente no lo agarra Y ahorita no lo quiere agarrar, miren Ahí lo tengo Ese bibi Y hace ratito sí tomó Pero ahorita no Ahorita no quiere, miren Y me van a acompañar a hacer la comida del día de hoy Si alguien me deja, ¿verdad? ¿Me vas a dejar? Valentina Y se pone inquieta Listo Era, traía pipí Siempre salgo de los niños Yo me he dado cuenta que siempre salgo Y como calor también Y le quité el bodil que traía El mameluzco Y le dejé Valentina Ya estoy diciéndole a las chicas Que te vas a portar muy bien Y que me vas a dejar hacer la comida, mi amor ¿Eh? ¿Sí? ¿Sí? Malabares que tiene que ser uno Para hacer las cosas Aquí traigo a Valentina en el pecho Voy a hacer un colechito, chicas Tengo mucha calabacita en el tenis Compré mucha Y no quiero que se me eche a perder Así es que ahorita fui a la carnicería Y compré queso de Chihuahua Siete socios Que ese es para derretir Es un queso como estilo manchego así Y compré queso fresco Para echarle encima Y ahorita voy a picar Pero se me olvidó Pensé que tenía cebolla Y no tenía cebolla Tache para mí Porque no revisé No sé si mi esposo la usó En algo, no sé Pero no tenía cebolla Lo bueno que tengo cebolla en polvo Para darle sabor Y le voy a echar tomate Le voy a echar calabacita Y unos champiñones frescos Que tengo ahí Y así voy a hacer mi colechito Con crema También compré media crema De la Lala Y sí Eso voy a hacer Nada más Alguien me deje Miren Ay que barbarita Y como vieron Tal a ver si me gusta Si le gusta Elías Y si le gusta Elías Ya la hice Chicas Porque no le eché Nada de aceite Ni nada Aunque le puedo echar Unas gotitas de olivo Para que le dé sabor Pero no es necesario Nada más le eché especias Y a ver que tal A ver que tal Le puse dos filetitos Y voy a hacer colachito Porque a mi esposo No le gusta casi el pescado También quiero hacer Una sopita aguada Con zanahoria Quiero hacer muchas cosas Muchas cosas Pero alguien no me deja Gracias por ver el video 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 ¡Qué delicioso se ve esto! Fíjense chicas Ya le voy a apagar el sartén Y se va a seguir cocinando Porque estos sartenes Lo que tienen Es que se calientan mucho ¿Qué mamá? Es muy importante No quemarte con esto Porque esto Está súper súper caliente Me preguntaron Que si ¿Dónde los compré chicas? Estos se los compró Mi esposo A un compañero de trabajo Que trae cosas de Estados Unidos Sí, por si no me escucharon Vamos a ver que dice Elías Siento que le eché mucha pimienta Aunque Aunque siempre le he hecho así Pero No ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Qué pacho! Valentina Por favor mamita Por favor Por favor mamita La cara que puso Su hermano Le dan esas medallitas En el día a día Si hacen cosas buenas por la escuela O sea, por ejemplo Él dice que Junto basura Y dejo limpio el patio Y todo Y le dan su medallita de ejemplo Y Él viene y se la da a su hermana Siempre se la quiere pegar Se me hace un acto tan bonito Tan lindo Siempre que dice A ver Se la voy a dar a Valentina Y aquí anda El niñito ¡Ey! Niño ¿Quién eres? ¿Quién eres? Anda Anda como monstruo ¿Qué le pasó al monstruo? ¡Hermoso! Y lo padre chicas ¡Ay no! No me va a dejar decirles Aquí les voy a decir a las chicas Aquí Miren chicas Lo padre de este pescado Es que Se agarra todo el Pones todo el filete completo De la otra manera En el sartén se me iba todo ¿Verdad Valentina? ¿Verdad mi amor? ¿Sí? ¡Sí mamá! ¡Sí mi amor! Lo único que quiere es atención ¡Sí mi amor! ¡Sí mi amor! ¡Me pecaron! Porque les estoy diciendo A las chicas A las chicas Que Hagan su pescadito En el air fryer Porque así el pescado Les rinde más Les rinde más el pescado Miren chicas Les va a rendir Todo el filete De la otra manera Se me iba todo en el sartén ¿Cómo la ves? Le decimos eso a las chicas ¡Hermosa! Voy a esperar a que se le enfríe Un poquito Y voy a hacer la sopita Todo por partes Ni modo Ni modo Porque no había hecho sopita ¿Verdad? ¿Qué pasó pa? Vuelte abajo Aquí tengo a mis niños hermosos Chicas Ahora toca bañar a Valentina Miren aquí está lista Ya comimos Bien rico ¿Verdad? Mira aquí sí Ya la bañé Y quiero que vean El outfit tan Padre que trae Me encanta No sé qué estilo es Pero a mí me encanta Este estilo Este por ejemplo Este body Que es para Ponérselo con mallitas Y estas mallitas Vienen en un trajecito Que le dio su tía Monse Y abajo Trae un body Este blanco Que es de Chain Y Uy no Una cosa preciosa Es un tono Mostaza Precioso Se le ve Esas son mallas Color Como Es el tono Así azul Delfín No sé Siento que combina Muy bonito Vean Que cosa tan maravillosa Y hermosa Se durmió Ya le di pecho Recién bañadita Recién bañadita Recién comidita Y ahora le toca a la mamita Ay vean bien las ojeras Ahora me toca a mí chicas Porque hoy toca el cafecito Familiar No sabía si ir o no Por lo que les comenté La vez pasada De que a veces me siento Más cómoda Como Maternar en mi casa Pero No me quiero hacer amargada No me quiero hacer amargada En el aspecto De que digo yo Mínimo Es la única salida Que tengo Con la familia Y así pues No es que me la lleve saliendo Chicas De repente Ustedes Les he compartido Que he salido Con mis amigas Pero muy pocas veces Son contadas las veces A veces ellas Vienen aquí a la casa Y Pues ahorita El cafecito Va a ser con mi mamá Le toca a mi hermana Entonces va a ser allá Entonces me siento Un poco más cómoda De que sea ahí Porque pues Es como mi segunda casa Y pues Ahí como sea Como quiera Y pues ahorita Me voy a listar Me quiero Me quiero arreglar El cabello Al parecer Se me secó Bonito En chino Así natural Me lo voy a soltar Y me voy a echar Un aceitito O algo así Pero voy a poner Esta niña La voy a acostar Para ver si me deja Se ve preciosa Nada más Le voy a buscar Un moñito Beige Y Ya está lista También le iba a poner Un pantalón Si más al rato Hace más frío Le voy a poner Un pantalón encima Pero me encanta Como se ven los colores Combinados Con la mallita Así Precioso Está el outfit El outfit Fíjense que yo siempre Como les he dicho En otros videos Decía tener Niño y niña Porque creo que Vives las dos experiencias Aunque también Pues como les haya tocado Como Dios nos haya mandado Los hijos Se aman Igual yo sé Pero Yo estoy Yo estoy muy entusiasmada Con mi niña Porque Siento que voy a disfrutar Mucho Cambiarla Los outfits Y todo eso De una niña Creo que es Muy entretenido Los niños Son más básicos Definitivamente Aunque también Yo me acuerdo Que me ponía Cuando Elías Estaba más chiquito Y él no escogía su ropa Yo me ponía Así que Le voy a poner esta Con este Con esta Y salía bien guapo Elías Ahora ya no tanto Ahora él se cambia solo Que la mayoría del tiempo Me dice Esa playera no quiero Esa playera si quiero Yo lo quiero vestir Muy estéril neutro Colores neutros Así padres Pero no Él quiere el Spiderman Quiere el Hulk Ya ven los No sé si se acuerdan Que les enseñé Unos tenis Fluorescentes Verdes con azul No sé qué Que quiso que le compráramos Y yo quería unos cafés Así neutros Y no los quiso Y quiso aquellos Y pues ya para Cominarlo Pues va a estar chilo Y les comenté Por Instagram Esto Y yo pues ni modo Prefiero que él sea feliz Y que son sus gustos Aunque salga como Caja fuerte De la casa A que por Mi estética O porque yo quiero Que se vea Ay que se vea Más neutro Más así O sea no pues Hay que aprovecharlos Cuando se dejan Y ahorita Pues voy a aprovechar Que Valentina Se está dejando Veanle Cómo quedó Vean Ay mi lonja Esa lonja pronto Se irá Vamos a ver Este que es también Primer Pero este es Primer Corrector Que se los mostré En un video De belleza Donde les Donde me maquillé Es un video Que dura como Una hora Y que Decoraciones Están muy padre Están muy padres Están muy padres Estos rubores Ya tengo dos De esos De hecho Aquí está uno Y me mandaron La colección Para probarla Se las quiero mostrar Con los diferentes Colores que tienen Ellos Bueno ya me puse El primer Y vamos a poner Agua de rosas Por ejemplo la l'oreal A veces en oferta Está en 200 Y feria Y así Entonces Es depende De lo que quieras Pero la verdad Es que si A mí se me ha gustado Mucho este De maquillaje Tiene muy Muy buena Cobertura Muy Muy buena Cobertura La verdad Yo me la Me la pongo Esta base Cuando voy A salir Cuando Ando aquí En la casa Que me quiero ver Bonita Y así Me pongo La de bisu Esa me pongo Porque es todavía Mucho más Ligerita Que esta Esta si Cubre un poquito Más Se me hace Un poquito Más Más Pesadita Por eso Me la pongo Para cuando salgo Yo Ni había escuchado O sea Sabía que Chin Tenía Chin Se ríen Porque les Les puse ahí Ay no me acuerdo Tu nombre Pero me pusiste Que te dio risa Que diga Chin A mí también Yo antes decía Chain Pero Chin Porque ahí Con los agentes Con los que yo trabajo Y me comunico Te hacen hincapié En que digas La marca bien Chin Así se dice Y pues así La debo de decir Y Se ríen Porque la digo Sí porque Yo digo que todos Estamos acostumbrados A verla A decirla como Chin Yo la decía Che Y Les decía Que yo sabía Que en chain Venían maquillaje Pero yo sabía Que era una marca Aparte Entonces Desde que supe Pues Que padre Y que me hablaron Para colaborar Pues Más padre Este es el rubor Rose ritual Está súper bonito Vean Es un tono Muy natural Muy muy natural Y No sé Me encanta Y vamos Y vamos a ponernoslo Así Fíjense que Dicen que Cada vez que Te pongas Algo de crema Que sea de crema Te tienes que Sellar También con Algo En polvo Están saliendo Como payasito Pero Ahorita Lo vamos A Difuminar Es que En la cámara Casi no se nota Pero aquí en vivo Si se nota Chicas Me estoy poniendo El labial De Maybelline En el 270 Es un tono Así como Chocolates De la línea Como chocolate Que les dije En Mis favoritos De De diciembre Que Lo estuve usando Pero cuando Lo quiero usar Así más tranquilo Nomás me lo pongo Así Y me lo difumino Porque si Es un tono Muy fuerte Baby You give me Ice and pie You give me wind and rain You're some kind of butterfly Baby You give me This night You whip up my appetite Don't leave me High and dry Oh Oh Las chicas Miren el cabello No me eché Absolutamente Nada No traigo mousse No traigo nada Solamente con la mascarilla Que les compartí En el video De belleza Pasado Se los voy a poner aquí A miniatura Para que Si quieren ir a ver Esa mascarilla Pues vayan Y la chequen Así Me ha estado quedando El cabello Desde que me pongo Esas mascarillas Y el enjuague Que les recomendé También en ese video Que es súper barato Y todo Pero me ha funcionado Y vean Súper padre A mí esto Me llena de emoción Porque Para una china Que no tengas que ponerte Ningún producto Y que tu cabello Al salir de bañar Te quede así Es mucha ganancia La verdad Y bueno chicas Miren Así fue como quedé Súper sencillita La cara Bien iluminada Bien luminosa El labial Bien sencillito Si me debería De rizar las pestañas Pero no tengo Un rizador Ya bueno El último El que tengo El otro día Me cortó Pestañas de aquí Ya no lo quiero usar Así que pues Así me voy a dejar Y me voy a llevar Mi de este Y lo único Que voy a hacer A lo mejor Ahorita Rapidito Es ponerme Un poquito De este Del Polvo Translúcido Para Como si sella Y que si se me vea La cara Luminosa Pero no Mantecosa Yo me echo Poquito Y Me encantó Ese polvo La verdad Queda muy padre La cara Muy muy padre Miren No se me quita La luminosidad Pero ya no se me ve Como un monte Cosa Es que me puse El iluminador Ahorita Así bien Y bueno Ya me voy a llevar Estas tres cosas Y listo Ya quedamos Me voy a A poner Yo creo que Un suéter O algo así Arriba de la blusa Y zapatos Y ya Me puse este suétercito Con la misma playa Que traía abajo Y me gusta Como se ve Y Pantalón de mezclilla Y zapatitos Bien sencilla Pero me gusta Así Ahí está Sencilla Cómoda a gusto Voy a estar sentada Voy a estar cuidando a mi hija Así es que tengo que estar Como cambiadita Pero Tranquilona Tranquilona Y tengo que limpiar este espejo ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.